Música Luis Roberto Ramírez Álvarez de Zamora, Michoacán, es uno de los tres niños genio de México. Evaluado por el Centro de Atención al Talento del País, fue diagnosticado con coeficiente intelectual en un rango de 152 a 160, el nivel que tuvo el autor de la teoría de la relatividad, Albert Einstein. Que cuestiona cosas diferentes, es un niño que tiene gustos diferentes, que aprendió a leer muy rápido, que aprendía muy rápido, que a veces le costaba trabajo convivir con niños de su edad y entonces a raíz de eso fuimos a hacerle el estudio y ya resultó que sí es un niño con un coeficiente intelectual. A punto de cumplir 11 años de edad, Luis Roberto está por concluir el bachillerato y próximamente viajará a Estados Unidos para continuar sus trámites en su aspiración por ingresar a la Universidad de Harvard. En una conferencia que se dio ante estudiantes universitarios, exhortó a hacer el uso de responsabilidades de las nuevas tecnologías. Que sepan que las redes sociales y toda la tecnología debe servir para el bien y que es como otra dimensión como les estaba mencionando en buen sentido. Su sueño es ingresar a Harvard para estudiar física cuántica y crear su empresa. Crear una empresa y vender mis artefactos. A su temprana edad sabe que la preparación académica es la base del éxito en la vida. Estudian, van a ser personas en la vida, van a ser alguien en la vida y van a tener una gran satisfacción personal. El padre del menor se considera un hombre afortunado por la sabiduría que expresa su hijo en todo lo que hace. Un gran orgullo, pero una gran responsabilidad también. Me parece que la educación hoy en día es un tema prioritario, tanto para los maestros como para las autoridades y para los padres principalmente. Luis Roberto no ha dejado de ser un niño, aun cuando su coeficiente está en la condición extraordinaria, expresa su madre Fabiola Álvarez. Es un niño que a veces sus prioridades no son las mismas de un niño normal, digo de un niño así con coeficiente normal, pero de lo demás no, es igual. Sus padres tienen confianza de que Luis Roberto sorteará los últimos trámites para cumplir su sueño de vida e ingresar a la Universidad de Harvard. Con información de Liceo Caballero, informa Acuasar TV.